Buenas tardes a todos. Pues es un placer contar con vuestra asistencia. Tal y como sabéis en la charla de hoy, la profesora Ana Doblas, que es de origen español pero que está actualmente en la Universidad de Memphis, se ha ofrecido para darnos una charla a los estudiantes de las titulaciones de ciencia, de tecnología, de ingeniería y de matemáticas de la Universidad de Murcia para contarnos un poco las oportunidades que hay a nivel ya posgraduado, a nivel de máster, de doctorado en Estados Unidos y también de un programa que ha conseguido su pensión ella ahí en la Universidad de Memphis para que vayan allí algunos estudiantes a conocer la universidad. Entonces, bueno, pues ya sin más dilación le doy la palabra a Ana y que nos cuente todo lo que quería decir. Adelante Ana, cuando quieras. Muchas gracias, José. Pues a ver, como ha dicho José, este es un proyecto que está financiado por la Embajada de Estados Unidos de España, de Madrid. Y por favor ponedos en silencio a los demás porque si no se escucha el eco. Y entonces lo que se intenta es de mejorar las oportunidades que tenéis una vez acabáis en la carrera. Y básicamente está muy centrado en las carreras de ciencia, de tecnología y de matemáticas. Todo lo que se pueda aplicar. Entonces, a ver, ¿qué quiero describiros hoy antes de abriros a las preguntas que tengáis? Un poco cuál es el objetivo del programa, quiénes son las personas que están encargadas de este programa y de qué se trata un poco del programa, que son los colaboradores y las investigaciones. Porque el programa tiene cuatro apartados o cuatro cursillos, como si queramos decir. Y uno de ellos está centrado en pura investigación. Que es lo que, en verdad, si estáis interesados en venir a hacer el máster o el doctorado, principalmente lo que estaba hablando al principio, si me habéis escuchado, es que el doctorado es donde vais a tener realmente financiación para venir. Entonces, no os tenéis que preocupar. Entonces, el doctorado tenéis que hacer investigación. Entonces, ver un poco cómo funciona la investigación y qué programas o qué grupos de investigación están actualmente en el programa. Qué es lo que se espera de vosotros y cómo podéis aplicar a las becas. Os voy a decir un poco cómo son las becas y cómo van a funcionar, cuánto dinero hay para cada uno de vosotros. Y luego voy a dejar abierto el turno de preguntas para que me preguntéis qué dudas tenéis o cualquier cosa que queráis saber. Vale, pues la idea es que mucha gente... Bueno, pues yo no sé en España, ¿vale? Esto sí que yo no sé en España. Pero la cantidad de trabajo que cae en las áreas de STEM ha aumentado muchísimo. Sí que es verdad que, aunque ha aumentado al 50%, como podemos ver aquí, sí que es verdad que de todo ese aumento, la mayoría es en la parte computacional. La mayoría es en la parte computacional, pero esto para mí tiene como un asterisco. Y es porque ahora, y supongo que en España será igual, ahora todo es como relojes inteligentes. O inteligencia artificial. O yo no sé si hay palabras que se signifiquen igual. O deep learning. O machine learning. ¿Verdad? Todos los modelos para hacer que la respuesta sea mucho más rápida, que un sistema o una caja negra aprenda. Pero todas estas aplicaciones, todos estos modelos, no solamente es computacional. ¿Sabes? Por ejemplo, yo dentro de óptica estoy haciendo, estamos aplicando deep learning. Entonces, sí que es verdad que muchas veces todo lo que tenga en smart o artificial intelligence o machine learning, lo cuenta mucho como computacional, pero en verdad lo que se está viendo hoy en día es la integración de muchas disciplinas. Un ejemplo súper sencillo, pues la calidad del aceite de oliva. Pues la calidad del aceite de oliva se puede hacer por espectroscopía, que es un método óptico, y luego lo puedes enlazar con inteligencia artificial. O sea, ahí tienes realmente tres áreas dentro del STEM, que colaboran totalmente para hacer un dispositivo que sea más, para detectar la calidad del aceite de forma inmediata. Entonces, no simplemente es dentro de estas cantidades, no es que se te separa, sino es todo integrado. Entonces, por eso el STEM yo lo veo más como una unidad. Lo que se está buscando mucho es que la gente, que tú tengas un conocimiento, un conocimiento básico en un área, porque eso básicamente va a ser pues tu carrera, tu máster y tu doctorado, pero que seas capaz de integrar y ver como fuera de la caja, ¿no? Tener un conocimiento mucho más abierto. Entonces, eso es lo que están buscando en el programa, ¿no? Ser capaces de tener ese conocimiento y hacer investigación más entre disciplinas. Lo siguiente es que están buscando es que cuando tú piensas, o yo, ¿vale? Me voy a poner yo un ejemplo. En España hay muchas becas de colaboración, ¿no? Y hay muchas becas para irnos al extranjero. Desde el instituto, tú puedes irte a Inglaterra o puedes irte a Francia. Yo me acuerdo que en el instituto quería ir a Francia. En España, las madres son importantes. Mi madre me dijo, tú no te vas con 16 años a Francia. ¿Vale? Yo no me voy con 16 años a Francia. Erasmus. Luego tenemos Erasmus. ¿Tú no te vas a ir un año a Erasmus? ¡Oh, vale, mamá! No me voy. O sea, tampoco insistí mucho. Si hubiera insistido, me hubiera ido. Pero muchas veces pensamos en Erasmus, pensamos en Inglaterra, pensamos en Alemania. Pensamos sitios más de Europa, ¿no? Pueden ser más baratos, son más similares a nuestra cultura. Para mí, la clave de Europa es, yo tengo un Ryanair seguro cerca que en dos, tres horas vuelvo a España cuando quiera. Entonces, comuniones, navidades, todas estas fechas que para nosotros son muy importantes, podemos venir. Súper sencillamente. Súper sencillo. O sea, yo aquí en Memphis, como a veces digo, estoy en un agujero. O sea, estoy en un agujero que irme a España significa 16, 17 horas. No puedo saltar de forma tan sencilla. El dinero no es tan barato, los billetes de avión ya no son tan baratos como en Europa. Ya a veces tienes que conseguir visados. Entonces, una vez que si se te caduca el visado, pues tienes que volver a ir a la embajada. Entonces, como que todo se complica mucho más que no eres europeo. Entonces, el problema es que muchas veces los españoles no vemos Estados Unidos como una realidad. Sí, sabemos que se hace investigación, conocemos grandes universidades, conocemos las universidades top. Todo el mundo quiere acabar en MIT, quiere acabar en Harvard, en Yale, Stanford, Berkeley. Pero ni sabemos cómo, ni tampoco pensamos que todos podamos, ¿sabes? Pensamos como que, uh, este es mi sueño, pero no sabemos qué camino. Entonces, un poco el programa significa daros esas oportunidades, enseñaros cómo aplicar, qué es lo que se espera de vosotros, qué es lo que hay que hacer. No todo es a nivel de carrera y de conocimiento los españoles, la educación pública que recibimos es muy buena. Entonces, simplemente deciros que se puede, pero cuáles son un poco los pasos que hay que hacer. Y aquí los españoles, como veis, ni aparecemos en la lista. O sea, la mayoría de estudiantes que se reciben en Estados Unidos de máster y doctorado son de China. ¿Es verdad? No es verdad. Depende mucho por localizaciones. Por ejemplo, cuando yo vine la primera vez que estaba en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, ahí había mucha gente de China, de origen chino. Aquí, por ejemplo, en Memphis, hay mucha gente de la India y Bangladesh. Entonces, no, toda la gente es como que se mueve por zona, ¿no? Pero a nivel de Estados Unidos, China, por ejemplo, son muchos y luego son la India. Entonces, los españoles estamos muy, muy abajo. En verdad, si os fijáis, hay solamente uno de cada 130 estudiantes son españoles. Es decir, no consideramos Estados Unidos. Estados Unidos es muy chulo, vamos a Nueva York, vamos aquí, vamos... Pero no pensamos en hacer nuestra carrera ahí. Entonces, es un poco centraros ahí. Y lo que el programa centra mucho es que aquí, por ejemplo, la historia que más se conoce es la de Apple, ¿no? De tú montas tu empresa en tu baraje. No es tan bonito, no es tan fácil, pero sí que es verdad que montar una empresa son 50 dólares al año. Cosa que en España hacer a un autónomo no es. Entonces, sí que te permite mucho más que esas ideas que tú tienes al principio, poderlas desarrollar y ver si es un producto comercial. Y hay muchos inversores por detrás que ayudan a desarrollar eso. Entonces, es un poco poneros también en contexto de qué tiene sentido desarrollar, qué no. Pero enseñaros que no todo vale. O sea, cuando yo vine a Estados Unidos, dos cosas que me chocaron fueron... Porque yo vine nada más, terminé el doctorado. Entonces, a mí me dijeron, no te pago para pensar. Y a mí eso, mis neuronas españolas me chocaron, me hicieron interferencia. Porque yo pensaba, yo tengo el doctorado, tú me pagas para pensar, tú me pagas para desarrollar ciencia, ¿verdad? Y mi jefa me dijo, no, yo no te pago para pensar, yo te pago para que me saques el proyecto. Y yo eso en su momento no lo entendía. O sea, ahora lo entiendo en el sentido de que ella ya tenía dinero, ella ya tenía financiación, ella tenía que demostrar resultados. Entonces, ella no va a empezar a hacer ciencia básica si no tiene resultados, ¿por qué? Porque si no, no se vuelve a generar dinero. Tú consigues dinero y tienes que poner resultados para que la máquina siga generando dinero, ¿no? Pero por otro lado, no entendía mucho lo que ella decía. Y ella lo que me decía era que el cambio que tú estás haciendo en el sistema puede funcionar, pero el resultado va a ser el mismo. Entonces, ¿para qué sirve realmente, no? Entonces, aquí mucho está basado en cuál es la novedad, cuál es el uso final. Si el uso final es mínimo, no merece la pena. Es un artículo, pero no vamos a retrasar el proyecto para hacer simplemente un artículo. Porque aquí están pensando en algo más, ¿sabes? Y es por la cantidad del dinero. Entonces, es un poco como daros a ver qué es lo que piensan, qué es lo que financian, qué es lo que buscan en vosotros. Para que vosotros veáis si encajáis en esa mentalidad o no. ¿Quién está en el programa? Pues en el programa estoy yo. Perdonadme por el Spanglish. La PIPI es Principal Investigator. Como es, ¿quién es el líder? Entonces, yo he pedido el proyecto, pero sí que es verdad que este proyecto no sería suficiente si no tuviese a Claudio. Claudio es un profesor de Civil Engineering, que es como, en España no tenemos esa carrera, pero es como arquitectura sin la parte de arte, ¿no? Más centrado en materiales y construir cosas que sea. Es entre arquitectura y a lo mejor ingeniero de puertos y caminos, algo así como entre medias. Claudio es chileno, pero es prácticamente lo que puedes considerar una persona de todo el mundo. De jovencito estuvo viviendo por Europa, luego volvió a Chile, luego él hizo el máster, creo que la carrera la hizo en Chile, pero creo que el máster lo hizo en Estados Unidos, se volvió a Chile, luego hizo el doctorado, se volvió y ahora sí que está aquí en Estados Unidos. Pero él sí que ha cambiado mucho más. Y él tiene un proyecto muy similar financiado por una universidad mexicana donde vienen estudiantes de México en verano. Solo que el proyecto está más centrado en su investigación, que es sobre agua, aguaductos. ¿Vale? Y, por ejemplo, Memphis, estamos al lado de Río Mississippi, y una cosa que los de Memphis están muy orgullosos es de la calidad del agua potable. Entonces, hay mucha investigación a nivel del agua química. Entonces, nosotros somos los profesores que vamos a liderar, somos los profesores que vamos a estar más en contacto con vosotros, y los que sean seleccionados vamos a repartirlos. Uno de los cursos lo vamos a hacer más entre Claudio y yo. Y somos los que totalmente hablamos español. Entonces, cualquier cosa, pues entendemos que a veces te vas a sentir más cómodo hablando en español que hablando en inglés. Entonces, nosotros somos los que vamos a estar. ¿Y qué se trata del cursillo? Vale, pues el cursillo está... Está dividido en cuatro cursos, ¿no? El primer curso hay sobre 22 horas, 22 horas y media de inglés del curso que se llama Professional Development, Desarrollo Profesional. El Research Symposium, que es como una mesa redonda donde vamos a discutir tópicos, donde Estados Unidos está pensando en invertir cada vez. No sé si cada año, pero cada vez que hay un presidente, de vez en cuando el presidente dice cuáles son las áreas de financiación. Entonces, el presidente saca las listas de los hot topics. Por ejemplo, ahora el presidente Biden dijo que hay inteligencia artificial, el cambio climático, seguridad cibernética, no sé cómo traducir eso, y salud. Pero salud pensando en dispositivos con inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, ellos sacan como qué es lo que la administración quiere financiar. Y eso sabemos que si vuestra investigación está relacionada a través de eso, pues hay más cantidad de recursos. No significa que tú en otra área no tengas recursos. Significa que ahí es donde más dinero van a invertir. Entonces, es interesante siempre estar cerca de ellos. Y el último, que es donde vais a tener obviamente muchas más horas, es la investigación, ¿no? Donde la idea es que las personas que sean seleccionadas estén en laboratorios dentro de la Universidad de México y estéis ayudando a investigar. Entonces, ahí vais a tener realmente, vais a colaborar con los estudiantes que hay en el laboratorio, pero también con el profesor. Entonces, una cosa que se hace mucho en Estados Unidos es que al menos hay una reunión semanal con tu profesor. Y depende, o sea, a veces hay dos. A veces es la reunión semanal donde todos los estudiantes reportan lo que han hecho y luego aparte tienes la privada. Yo, por ejemplo, muchas veces lo que hago es me paso directamente a la privada porque en la privada realmente podemos hacer más investigación, ¿no? Entonces, en vez de hacer la reunión anual es más como la privada. Entonces, me centro más en los productos. Entonces, eso depende mucho, pero vais a ver más o menos cómo es. Y la idea es que hagamos como una pequeña fraternidad donde vosotros tenéis el contacto del estudiante americano. Entonces, cualquier duda vais a practicar el inglés con ellos. Pero también a la hora de aplicar, ellos ya han aplicado, ellos ya han mandado sus currículums. Entonces, os pueden ayudar a construir vuestros currículums. Entonces, hay muchas informaciones donde yo os puedo ayudar, pero muchas veces donde aprendes es del que inmediatamente lo ha hecho. Entonces, es como que vosotros creéis vuestro grupo social, ¿no? Entonces, no tenéis por qué veniros a Memphis a hacer el doctorado, pero queréis ir a cualquier sitio. Ya sabéis a quién manda el currículum. Oye, por favor, ¿le puedes echar una mirada? ¿Me lo puedes revisar? Oye, ¿qué? ¿Sabes? Si no, un poco más indagar y aprender un poco más. Entonces, en las clases de inglés nos vamos a centrar mucho en corregir errores que tenemos. ¿Vale? Entonces, las clases de inglés, vamos a asumir que todos los que vengáis tenéis nivel de inglés. Mejor o peor, da igual, tenéis nivel de inglés. Y todos los españoles tenemos errores. Por ejemplo, un error que a mí me ha costado quitarme es cuando decimos España en inglés, ¿no? Que tiene la S. De normal ponemos la E. Es Spain. Pero eso está mal. Es Spain, ¿no? Entonces, hay muchas cosas de estas que vamos a centrarnos para corregir, ¿no? Hay muchos sonidos que para nosotros los españoles es muy difícil. Entonces, este cursillo va a estar dado por estudiantes de carrera de inglés, porque son más baratos de pagar. Y vamos a centrarlo prácticamente en cosas que sean buenos para vosotros. Es decir, algunos de vosotros tenéis el TOEFL, otros a lo mejor, si queréis venir a Estados Unidos, ese es el examen que os piden para acceder al doctorado o al máster. Entonces, vamos a enseñaros cómo hacerlo. Vamos a enseñar los documentos que tenéis que rellenar. Por ejemplo, algo muy importante aquí es el documento que se llama Personal Statement. Que el Personal Statement es básicamente quién eres tú, de dónde vienes, cuál es tu sueño, dónde te ves en cinco años, ¿no? Por qué de todos los candidatos tú te piensas que eres el mejor o por qué tú piensas que tienes que ir ahí. Y eso lo hacen todas las universidades. Y no es... Yo tengo, por ejemplo, un Personal Statement mío. No significa que tengas que decir, no, yo soy la mejor porque, créeme. No, significa, por ejemplo, que en mi Personal Statement lo que yo vendí fue que soy primera generación de estudiante. Mi hermano tuvo antes la carrera, pero mi hermano fue el primero, pero yo soy la primera generación de estudiantes con carrera. Mis padres, pues, son trabajadores, no es que tengamos dinero al final. Han invertido mucho en nuestra educación porque creen en la educación. Entonces, vengo de España. Entonces, muchas cosas que he aprendido no tengo nadie aquí en Estados Unidos. Entonces, muchas cosas, pues, aprendes por ti sola. Entonces, luego, por ejemplo, yo se escucha mucho a cara a las mujeres. Hay mucho de que quieren igualdad a nivel de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, yo quiero igualdad, pero yo quiero talento. Entonces, yo, por ejemplo, dije que como profesora, yo no voy a favor... Yo quiero talento. Quiero tener estudiantes que sean talentosos, que sean capaces, que sean trabajadores. Y, por supuesto, si esos son mujeres, pues, bienvenidas sean. ¿Sabes? Entonces, puse como... Y luego puse una frase como... Quiero hacer el mundo mejor porque soy una madre de una niña. Entonces, como tú tienes que decir cosas que sean verdad, que tú creas, pero ponerlas en una historia donde cuando la gente lo lea, haga... ¡Oh! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Entonces, tienes que pensar un poco como... Una película de Hollywood. Yo es así como me lo planteé. Es muy difícil de contar tu historia, pero tienes que contarla de tal forma que digas... Sí, o sea, me la creo. Sería una historia bonita. Entonces, eso es lo que ellos esperan. Entonces, cuando tú ves que la gente aplica... Y esto lo hacen ellos desde el instituto. O sea, desde el instituto, los niños están haciendo el personal statement para aplicar a las universidades. Y es como, ¿por qué? Entonces, es una cosa que a nosotros no nos enseña. Lo otro que vamos a hacer mucho es... O vamos a poner con los estudiantes, que son los estudiantes top. Aquí, cuando tú tienes la carrera en España, cuando te dan la... Te sacas una matrícula que tienes a veces como... Tienes un 10, pero a veces el 10 con matrícula y otras veces no, ¿no? Como la mención esta especial, pues eso es lo que aquí llaman honors. Entonces, es ligeramente diferente porque los estudiantes no es que tengan que tener un 10. Los honors se dan a partir de un 9, pero los estudiantes que tienen honors tienen un contrato. Eso significa que aparte de sacar buena nota, tienes que hacer algo esto. Algo que realmente tenga esa mención de calidad. Entonces, esos son los estudiantes que vamos a coger para que vosotros platiquéis más y creemos también como la fraternidad dentro de que cuando estéis fuera de las tardes libres, pues podáis trabajar con ellos, podáis ir a hacer cosas y que podáis vivir un poco también qué significan aquí. La razón por qué he pensado en los honors es porque la mayoría de los honors, aparte de ser estudiantes buenos, son estudiantes que tienen la mentalidad mucho más abierta, son más abiertos a diferentes culturas. Entonces, el choque cultural a veces puede ser, pero si tú hablas con gente que han viajado, que son de otros sitios, para ellos van a entender más que no pensar igual no pasa nada, es que venir de otra cultura. Entonces, esos son los más abiertos que podemos encontrar. Luego, el curso de desarrollo profesional, esto está centrado mucho en estas habilidades que nadie te dice, pero tienes que tener para ser un buen estudiante. Entonces, es mucho centrado en, hay muchas, y es algo que se hace mucho aquí en Estados Unidos. En España depende del grupo de investigación y de los profesores, pero es mucho la comunicación oral. O sea, vamos a centrarnos mucho en que vosotros seáis capaces de explicar vuestros resultados, y cómo explicar resultados, y cómo ser profesional, y cómo hacer cosas que sean éticas. Aquí, la ética es muy importante en el sentido de, no mientas. En Estados Unidos es un país que se penaliza mucho mentir. No es que todo diga la verdad, es que juegan a veces entre líneas, pero enseñaros mucho lo que esperan de vosotros. Cuando tengáis que escribir artículos, ¿qué se espera en un artículo? Yo me acuerdo que para mí, al principio, escribir artículos era como un mundo. Un mundo, da igual lo que hiciese, siempre estaba mal. Era un mundo. Ahora, para mí no es un mundo, porque ahora yo creo que hay que contestar unas preguntas, ¿no? Entonces, os vamos a enseñar qué preguntas, qué formato, cómo navegar, cuando a veces te dice de profesor, es un artículo en la revista. Pues ir a la revista, conseguir el borrador, la placa base del artículo, cómo empezar a cambiar, ¿sabes? Muchas cosas, esas habilidades que si las tenéis, pues vais a tener mucho más éxito. ¿Sabes? Buscar, tenéis una idea, es la idea válida, alguien la ha hecho. Bueno, buscar en la literatura, hacer una revisión de si se ha hecho o no se ha hecho. ¿Sabes? Ver dónde se ha hecho. ¿Sabes? A veces tú dices, uh, han hecho esto, ya, pero ver entre líneas. ¿Lo han hecho como tú piensas? ¿No lo han hecho? ¿Dónde lo han publicado? O sea, hay muchos tipos de publicaciones, hay publicaciones de investigación, pero dentro de eso hay mucho rango de revistas, pero también hay publicaciones de educación, ¿sabes? Pues enseñaros como todo el mundo detrás para tener éxito. La mesa redonda, ¿no? En la Universidad de Memphis hemos puesto un proyecto conjunto que está centrado en data science, como inteligencia artificial, pero aplicado a diferentes tópicos, ¿no? Entonces, uno es infraestructuras inteligentes, ¿no? Pues esto es tanto para transportación como las luces de la ciudad, para que la ciudad sea como más inteligente. Entonces, aquí hay como, hay profesores de mechanical engineering, civil, computacional, matemáticas, ¿sabes? Entonces, hemos puesto como un conjunto de 30 profesores más o menos dentro de estas tres áreas. Yo, por ejemplo, estoy dentro de Tenzing, no sé cómo significar, pero las de imágenes y tecnologías de la salud. Me vais a perdonar con el Spanglish, cada año estoy peor. Pero bueno, mañana viajo para España y posiblemente me ayuden un poco. Luego, otra cosa es ciencias de la Tierra y climáticas, ¿no? Y esto está centrado en un tema de cambio climático y meteorología. Entonces, dentro de todo esto, lo que estamos haciendo es creando grupos interdisciplinares, es que la idea sería que, idealmente, vosotros pertenezcáis en algún grupo donde no solamente tengáis el conocimiento de ese profesor, pero que también ese profesor os exponga a que hay más, ¿no? Y eso es lo que también pretendemos en estas mesas redondas, ¿no? Entonces, profesores de diferentes áreas van a venir y van a decir, a lo mejor os damos un día a la noche anterior y decimos, mañana vamos a hablar de qué se puede hacer para mejorar este problema, ¿sabes? Y vosotros, pues, preparáis, veis vuestras ideas y luego vais a ver cómo los profesores de las diferentes áreas van a discutir el mismo problema y van a llegar como, no, la tecnología tiene que ir a esta zona. ¿Y por qué o por qué no? Entonces, daros un poco la perspectiva de qué conversaciones son las que nosotros tenemos, porque siempre que hay proyectos, es verdad que hay mucho dinero de recurso, pero siempre cuando tú escribes un proyecto es algo innovador, ¿no? ¿Qué es lo siguiente y el por qué? Entonces, meteros en esa mentalidad, porque si hacéis el doctorado, tenéis que escribir vuestra propuesta de doctorado. Y en vuestra propuesta de doctorado tenéis que decir claramente las novedades, cosas que nadie está haciendo y que vosotros vais a hacer. Entonces, no es un proyecto donde vais a pedir dinero, pero sí que os piden esa parte de innovación. Entonces, verlo y también vamos a traer aquí gente de industria, que son colaboradores de la Universidad de Memphis. FedEx, que es como una de las empresas de transportes mundial. Pues, la base está aquí en Memphis, el dueño era de Memphis. AutoZone es de piezas de coches, pero ahora, por ejemplo, AutoZone está haciendo, a nivel de coches, tiene muchas cosas sobre data science, spin-off companies, compañías que se están haciendo dentro de la universidad, que es lo que están haciendo, patentes. Entonces, daros un poco más el siguiente. ¿Dónde el dinero se está moviendo? ¿Dónde la mentalidad se está moviendo? Pero esto va a ser más charlas. Pero son charlas donde, aún os lo he dicho, pero solamente cinco estudiantes. Entonces, se va a pretender que vosotros interactuéis mucho y preguntéis las dudas. Realmente así es como vais a tener beneficio. Vosotros, siendo, no teniendo vergüenza de decir. Y yo sé que a veces dices, ay, es que no quiero hablar porque es que a lo mejor cometes un error. No, hazlo. Porque es que de un error sale una idea. ¿Me entendéis? O sea, yo, mi primera patente, donde yo soy conventora, puede yo ser súper matemáticamente estricta y decir, no, esto no es verdad, porque matemáticamente en crear la fórmula. Entonces, oh, sí, es que el sistema es invariante, no es invariante. Y de ahí empezar a sacar todo un nuevo movimiento. Y es simplemente porque una estudiante estaba centrada en las matemáticas y no veía la otra parte de la historia, pero es que es así. A lo mejor vosotros decís, pero esto no puede ser. Y eso que vosotros no entendéis, ayuda al profesor y al otro equipo a desarrollar otra línea. Entonces, todo viene de un punto de inflexión. Y el punto de inflexión para mí es uno de los grandes fuentes sois vosotros, sois los estudiantes. El no entender, cuando tú no entiendes cosas, es cuando más preguntas hacen. Y una de esas preguntas puede hacer que la historia cambie. Entonces, aquí yo creo que donde más beneficio vamos a ganar es cuando más preguntas hagamos, porque así es como más vamos a aprender. Y luego la clave, que es donde yo creo que es lo más bonito, es la parte de investigación. Entonces, ahora, por ejemplo, ahora solamente, por desgracia, tengo solamente, aparte de Claudio y yo, por supuesto, solamente tengo estos cinco profesores que me han dicho que sí. Doctor Stephanie Ivey, ella es la decana de investigación en el colecto de ingeniería. Y ella está centrada mucho en transporte, investigación de transporte. Alex es de Mechanical Engineering. Y no sé exactamente lo que hace, pero en la página web aquí abajito lo pone. Francisco y Ben son de Astronomía. Ben es de Astronomía de Física. Creo que es más de simulaciones que Francisco. Creo que Francisco sí que intenta hacer alguna medida. Francisco viene de... Francisco estuvo mucho en la Universidad de Canarias. Ya estaba mucho por Europa. Y luego cuando vino aquí estuvo en Colorado. Quiere de vez en cuando viaja a Colorado a hacer medidas. No sé si alguien le dijo, Francisco, si va a estar fuera e incluso ver si se puede ir o no. Porque eso estaría realmente bien para vosotros. Ben creo que es más de simulación. Y Ariane es una profesora de Biomedical Engineering que lo que más hace es estudiar Magnetic Resonance Imaging. Pero Ariane, una cosa que tiene Ariane muy buena es que ella es colaboradora del centro del hospital de San Yud. Donde tratan los niños con cáncer. Que básicamente cogen los niños que menos pronósticos tienen y los ayudan. Ella colabora mucho con el hospital. Y la base central del hospital de investigación está aquí en meses. Entonces, ella tiene realmente aplicación a ayuda real, ¿sabes? La acerco. Entonces, básicamente sería, pues, poneros en un ambiente donde vosotros estéis. Si ahora me decís, yo no veo, me gustaría química y no hay nadie de química. Bueno, esa es mi faena. O sea, si vosotros estáis interesados y me decís, mira, quiero a alguien de química. Yo particularmente voy a ir a química y voy a decir, ¿quién está interesado? ¿Sabes? Yo voy a intentar ayudar. Yo mandé el email, pero a veces el... Yo cuando mandé el email a los profesores era hace un mes. Y la verdad que está siendo este semestre, está siendo caótico. Ahora, supuestamente, empezamos a estar de vacaciones. Entonces, yo sé que cuando... Si yo los vuelvo después de las vacaciones, yo vuelvo a contactar con ellos, sé que la respuesta va a ser diferente. Pero cuando tú estás agobio, tú no contestas y me necesitas ayuda. Pero cuando tú empiezas el semestre desde el principio, como que te puedes comprometer, ¿sabes? Entonces, yo estoy segura de que esto lo voy a poder ampliar un poco más. Pero sí que es verdad que si vosotros estáis interesados en un área, yo particularmente puedo buscar gente más en ese área. Y, bueno, lo siguiente. ¿Qué se espera de vosotros? ¿O quién podéis aplicar? ¿Podéis aplicar estudiantes que estéis en el pregrado? Yo lo he centrado más en tercer y cuarto año. Creo que los que venís de tercer año podéis tener ventaja. Porque, en verdad, tenéis un año prácticamente para prepararos. O si queréis venir aquí a hacer el doctorado. Los de cuarto año también podéis. Pero ya como que vamos a ir un poco más que nos va a pillar el toro, ¿no? Para hacer todo el proceso y todo. Pero está centrado para las personas de último año. El programa está para todos los españoles y las personas de Andorra. Yo los que estoy intentando reclutar son los de la Universidad de Murcia y las universidades de Valencia. ¿Por qué de Valencia y Murcia? Porque son donde yo más contacto tengo. Porque yo soy donde más puedo ir y más puedo mover. O sea, si el vídeo está en YouTube y aplica alguien de Salamanca y el de Salamanca pues tiene súper buenas notas y todo bien. Yo no le puedo decir que no. Pero yo oficialmente los que estoy reclutando son la Universidad de Murcia, la Universidad de Elche, Alicante, Valencia, la Politécnica y Castellón. Esas son mis universidades que estoy centrándome. Solamente van a haber cinco estudiantes que se van a poder seleccionar, ¿vale? Entonces, por eso también las cantidades de universidades son muy pocas. Porque no hay tantos recursos. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Y luego, si existe, pues lo bueno es que todos los años la Embajada tiene dinero. Entonces, si funciona y todo va bien, yo puedo seguir pidiendo y podemos aumentar el número de estudiantes año por año. ¿Qué se espera? Lo que se espera es que vosotros vais a estar aquí en Memphis. Entonces, sería como viajar del 1 de agosto hasta el 23. Eso hacen tres semanas. Es de sábado a domingo. El 4 de julio, pues obviamente es la fiesta de Estados Unidos. Es el Día de la Independencia. Entonces, nos iríamos a Río Mississippi a celebrarlo con los americanos, a ver lo que hacen ahí. Haremos excursiones. Pues no es simplemente que estéis aquí y estéis en los laboratorios estudiando, no. Es también que veáis otro tipo de vida para ver realmente si vosotros estáis disponibles o estáis dispuestos a vivir fuera de casa. Vamos a elegir... Los seleccionados van a estar basados por las notas. Tenemos el Personal Statement, que pondré ejemplos en la página de internet. Y también en el Personal Statement tenéis que decir un poco por qué queréis venir, cuáles vuestros intereses de hacer vuestro... Continuar vuestros estudios en los Estados Unidos. ¿Significa que tenéis que hacerlo? No, esto no es un contrato. Nosotros no vamos a controlar qué lo hacéis o no. Pero sí que queremos que al final vengáis y queremos aumentar el número de estudiantes en Estados Unidos. No en Memphis, en Estados Unidos. Entonces, es importante que nosotros leamos eso y que esa información nos la creamos. Supuestamente, yo creo que vamos a abrir la aplicación a principio de enero. Aún no está en la plataforma y lo vamos a extender hasta finales de febrero, pero también creo que lo vamos a extender un poco hasta mitales de marzo. Para finales de marzo, principio de abril, la gente seleccionada va a recibir una carta de nosotros diciendo que han sido seleccionados y vosotros dentro de una semana tenéis que decir si aceptáis o no. ¿Quién acepta? Iremos al siguiente de la lista. Título. No hemos puesto título como tal, o ahora mismo nos ha pensado como qué título de inglés tenéis que tener. Siempre hemos hablado a un equivalente B2. No tenéis título. Yo no sé si a lo mejor, si alguien no tiene título, pero el nivel es bueno. A lo mejor podemos nosotros hacer como un examen para demostrar que sí que sabéis. ¿Sabes? Cuando yo escribí el proyecto no lo puse como tal o que se iba a pedir. Sí que entendemos que tenéis que tener un nivel intermedio, pero no sé exactamente de qué forma demostrarlo. Parte de lo que estoy diciendo de hacer un examen es que yo no tengo título de inglés. Yo cuando me vine a Estados Unidos me iba a sacar el C1 o el C2, el Profidence, de la escuela británica. Pero como ya me venía aquí y sabía que el británico no me iba a servir de nada, y yo he tenido tanta suerte de que como las entrevistas ha sido en inglés, siempre hay un requerimiento que dice, la persona sabe el inglés y todo el mundo me ha dicho sí. Entonces yo nunca he tenido que enseñar títulos de inglés. Sí que es verdad que si aplicáis a la universidad vais a tener que tener el TOEFL. Y el TOEFL es porque tenéis varias partes dentro del examen. Entonces las universidades, dependiendo del valor que sacáis, en cuantitativo, en escrito, en entender, podéis estar admitidos o no. Pero a priori ahora mismo simplemente un nivel intermedio. Si tenéis título, pues mejor, no hay que demostrar. Si no, pues veremos, esas son las conversaciones que yo tengo que tener con la embajada y con Claudio y demás, a ver cómo lo vamos a implementar. Una vez que esté claro, toda la información va a estar en la página web. Vale, el programa, ¿cómo financia? El programa he dicho que está totalmente financiado y cada estudiante recibe 5.750 dólares. ¿Vale? ¿Lo vais a recibir en mano? No lo vais a recibir en mano. Lo que significa es que cuando haya que comprar los billetes de avión, yo he dicho que los billetes de avión más o menos valen 2.000 dólares. ¿Vale? Entonces vosotros cuando tengamos que comprar los billetes de avión, yo el dinero no lo tengo. El dinero lo tiene la universidad de México. Entonces lo que pasa es que vosotros mandaréis vuestros pasaportes, la información de los pasaportes y Travelling, que es la compañía de la universidad, os comprará los billetes de avión y os mandará la confirmación. ¿Vale? Entonces yo algo similar voy a hacer con la localización. Entonces, ¿dónde vais a quedar? Pues todo esto es la universidad de Memphis. Yo estoy exactamente aquí en esta esquinita. Hay dos posibles alojamientos que estoy mirando. Uno es el Camperter Student Housing y el otro es el Sentinel Place. Todo es distancia de 5 o 10 minutos, dependiendo de lo rápido que andéis, al campus de la universidad. Entonces cuando esto yo les digo, no, mira, quiero 5 habitaciones aquí. Y la universidad las paga directamente. Entonces este es el dinero que tenéis, pero no lo vais a tener totalmente. La subsistence, esto es sobre todo para comidas. Entonces lo que yo creo que va a pasar es que, por un lado, os vamos a dar una tarjeta de la universidad donde vais a tener dinero para comer dentro de la universidad. Y eso es lo que se llama el Tiger Eats. Entonces vosotros cuando paguéis, va a salir la tarjeta. Pero luego, creo que no sé cómo se hará, eso hay que verlo, no sé si se dará por, a lo mejor algún tipo de tarjeta, donde vosotros si tenéis que comprar algo fuera de la universidad para cenar, lo hagáis. Esos detalles aún no los sé, porque como lo he dicho, el dinero no lo tengo yo físicamente, no es que yo pueda repartir. Entonces toda la universidad tiene que demostrar que todo, cómo se gasta y todo. Entonces esos son como más detalles, de luego. Pero básicamente cada uno de vosotros tenéis $5,750. Y esto de actividades es para ir a museos, si hay que alquilar algún coche para movernos todos juntos y todo poder gastarnos en ese dinero, que son $500 para cada uno de vosotros. Yo tengo la mente de que tres semanas tenéis un montón de dinero para vivir y para pagar billetes y todo. Entonces yo creo que ¿cuánto dinero extra tenéis que poner vosotros? Realmente si queréis decir, ah no, yo me quiero ir de tiendas porque me quiero comprar una sudadera. Eso es de vosotros, ¿sabes? Pero todo lo que significa las tres semanas de comer, desayunar, dormir y todo eso está incluido. Yo lo he incluido en el presupuesto que el departamento, la embajada de España nos ha dado la financiación para cumplir por eso. Y yo creo que ya está, así que esto es todo lo que os tenía que decir. Estoy totalmente disponible a vuestras preguntas, así que decidme. Yo tengo una pregunta, yo soy de la Universidad de Cartagena. ¿Está la oferta abierta para estudiantes de aquí? Sí, como había dicho, el proyecto es para estudiantes españoles y de Andorra. Entonces no hay ningún problema si eres de la Universidad de Cartagena. Yo no voy a poner prioridades a las universidades que estoy reclutando. Si la gente se entera, son bienvenidos. Yo lo que sí que al principio voy a intentar hacer honores, yo voy a reclutar personalmente a ciertas universidades. Que la gente aplique, se va a aplicar y no van a tener ni beneficio ni desventaja. Lo que se va a evaluar es vuestras notas, vuestro personal statement y básicamente eso. Sí que es verdad que la embajada, y eso tenemos que hablarlo, ellos quieren que las becas sean diversas. No quieren, por ejemplo, que todas las becas vayan a física o a matemáticas. Quieren que haya cierta diversidad. Y dentro de la diversidad, supongo que también están buscando hombres y mujeres. Entonces dentro de la aplicación que tengáis que rellenar, pero también podéis decir que no queréis decir que sois, ¿sabes? Porque eso es algo que podéis decirlo o no decirlo. Pero no vamos a dar, básicamente, mi decisión y la de Claudio va a estar basada en notas y en vuestro personal statement. Y en cuánto veamos que sí que sois un buen, que vais a encajar. A ver, esto es la primera vez que lo he hecho. Yo no sé si todas las personal statement que me vais a mandar, voy a decir, no, 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 este niño va a tener éxito. O no, ¿sabes? O a lo mejor digo, buah, no va a tener éxito, está en las nubes. ¿Sabes? No lo sé, qué sensación voy a tener. Sé que sois la primera vez que lo vais a hacer, entonces no puedo ser crítica en ese sentido porque yo no era así. Entonces no puedo evaluaros como si puedo evaluar a un profesor. Tengo que poner el nivel bajo. Pero no te puedes aplicar y vas a tener las mismas probabilidades de estar admitido que cualquier otro de otra universidad. Vale, de acuerdo. Gracias. Hola. Hola. Sí. Bueno, soy Arau, gracias. Soy estudiante de Ciencias Ambientales en la Universidad de Murcia y queríais saber también cómo está visto mi perfil en las subvenciones o en los proyectos de investigación que están dados en la universidad. Pues tu perfil encaja dentro del Earth and Climate Sciences. Entonces, no sé exactamente, claro, dentro de tu perfil es súper grande, ¿verdad? Entonces, dentro de tu perfil se trabaja mucho con ingeniería. La mayoría de los profesores trabajan con ingeniería o con biología. Entonces, el que estoy pensando es Dorian y también está Edna. Son dos profesores de aquí. Dorian, yo pensaba que Dorian me iba a contestar. Con lo cual, estoy sorprendida de que no me haya contestado. Pero puede ser que el email cuando haya llegado esté dentro de todos. Si tienes dentro, yo creo que puedes perfectamente. ¿Qué están financiando o qué no? No lo sé. Porque sí que es verdad que yo sé mucho de qué están financiando más en óptica y en mi área, ¿no? Si tú quieres más preguntas, mándame el email. Yo pregunto a Dorian. Yo no sé si, por ejemplo, Dorian Farian. Déjame que busque el email de él. O tu correo o el suyo. Lo sé porque es verdad que no tengo una media muy alta, pero sí es verdad que he podido moverme y poder hacer práctica en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y aunque sea que no me quiero morir por intentar echar la... Os voy a decir una cosa que no sé si lo debería decir o no. Cuando yo era estudiante, tenía la sensación que a veces las notas se hinchaban para los estudiantes que se iban al extranjero porque necesitaban esa ayuda. Entonces también tenéis que pensar que los españoles son muy duros para corregir. O sea, José, perdón, eres profe, yo también soy profe, pero somos muy estrictos. Yo me acuerdo que tenía una nota que era un 9.4 y era de las más altas de mi clase. Si no era la primera, era la segunda. Y le dije al profe, ¿vas a dar matrículas? Y me dijo, ¿tienes un 10? Y le dije, no, ¿tú me dices? Entonces, ¿para qué quieres la matrícula? Cuando a lo mejor en otras áreas siempre daban las matrículas a las dos o tres notas más altas, ¿verdad? Entonces, yo tengo un 8 o un 8.2 sobre 10, que no es una nota súper alta. Yo mi promoción era la quinta, ¿sabes? Entonces, también tenéis que ver que dependiendo de las carreras que vengáis, no, no, o sea, cuando yo estoy ahora aquí de profesora, me viene la gente de India y Bangladesh, todo tienen 10, 4 de 4. ¿Eso es mentira? O sea, eso es mentira. O sea, me niego a creer que ese estudiante tiene más conocimiento que un español. Y cada vez que me dicen, no, pero eso es mentira. O sea, si tú quieres creer eso, depende. O sea, yo voy a evaluar un poco el contexto. Entonces, por ejemplo, cuando vosotros presentéis vuestras notas, está bien a veces decir un poco si tenéis información de contexto. Porque hay asignaturas o hay carreras que a lo mejor la nota más alta de ese año de la promoción es un 7. ¿Sabes? Por lo que sea. Y hay que evaluar hasta qué punto es que la carrera de sí es difícil o no, ¿sabes? Entonces, simplemente ponerlo en contexto. Cuando hagáis el currículum, si tenéis experiencia en investigación, ponerlo. ¿Vale? Porque ya sabéis, eso es un... O sea, a veces se compensa. Muchas veces en el... Buenos investigadores no necesariamente son buenos estudiantes. Van unidos. Muchas veces van unidos. Pero las habilidades no son exactamente las mismas. Entonces, nosotros sabemos eso. ¿Qué prefieres como estudiante? ¿A un Einstein o a una persona muy trabajadora? Pues las dos. ¿Sabes? Oficialmente quieres las dos. ¿Qué evaluas más? Pues depende. ¿Sabes? El Einstein es un Einstein. Pero no hace caso. Porque es un Einstein. Pero el trabajador a lo mejor pues te hace más caso y se puede trabajar más en común, ¿sabes? Entonces, toda esa información es la que vosotros tenéis que poner en el currículum. Y eso os vamos a enseñar cómo ponerlo de forma que se vea como ventaja, no desventaja. ¿Me entiendes? O sea, una cosa que a mí me han dicho hace poco es de... Uh, a ti no te vamos a dar la plaza aún porque eres muy joven. Bueno, estrictamente porque soy joven me la deberías dar porque puedo ser más productiva durante más años. O sea, hay una parte de la historia pero depende de ti cómo la vendas. Entonces, eso es lo que tienes que empezar a aprender porque los americanos quieren tu mejor versión de marketing. Quieres que te vendas bien porque si tú no te vendes bien, ¿por qué yo te voy a comprar? Entonces, tú no vas a decir, yo no tengo una nota alta. No, no. O sea, tú pones tu nota, no la empatizas porque no la resaltas, ¿verdad? Porque no salta. Pero dices que tienes experiencia en investigación. O por ejemplo, en mi caso yo tenía el 8, 8.2 sobre 10. Pero las asignaturas de óptica tenía un 9 alto. Entonces, yo por ejemplo en mi currículum ponía sobre física tengo un 8, 8.10 sobre 10. Pero las asignaturas de que a mí me interesa de mi área, esta era la media. ¿Sabes? Entonces, yo ponía como, sí, a lo mejor no soy la primera estudiante de física. Pero bueno, es que tú no me estás contratando para nuclear. Yo sé que no soy buena en nuclear. Pero yo estoy pidiendo cosas de óptica. En óptica sí que tengo buenas notas. Entonces, tú puedes jugar a vender la información en tu beneficio. ¿Te he contestado? Sí, muchas gracias. Luego pondrán las especificaciones, bueno, de cómo seguir para hacer los personal statements y todo eso. Bien, estas navidades van a ser muy divertidas. Voy a empezar a ver ejemplos y a poner el mío. Os voy a poner el mío. Pero quiero que sepáis que el mío tiene truco. Porque mi personal statement es para la financiación que he conseguido dentro de la National Science Foundation. Entonces, es un premio que se da a los profesores mejores. Pero es combinación de profesor y investigador. Entonces, no quiero que hagáis exactamente igual que el mío. ¿Por qué? Porque el mío ya es cuando tú aplicas cuando ya tienes una plaza de profesor. Entonces, obviamente, tienes experiencia ganada como cuenta para historias. Y tú a lo mejor dices, uh, qué bien la ha contado. Ya, es que tengo años, tengo experiencia, tengo trampa. Lo que quiero que penséis mucho es tu historia de la vida hasta ahora. Y yo es lo más duro. O sea, la investigación la tenía escrita desde hacía mucho. Lo más duro para mí fue escribir esa página. Esa página de cómo contarlo, cómo hacer, cómo hacer que la otra persona diga, uh, es que la quiero. Es que lo tiene todo lo que estoy buscando en el programa. Entonces, tenéis que poner esa parte como todo. O sea, que conforme la persona que lo vaya leyendo haga, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, listo, seleccionado. Entonces, os enseñaré el mío y cogeré otros que están disponibles del MIT de otras universidades para que lo veáis. Y si tengo tiempo, la idea que quiero hacer es coger buenos y deciros por qué son buenos. Y cogeros malos y deciros por qué esos son malos. Para que veáis cómo la gente los analiza, ¿vale? Muchas gracias. No hay más. Chicos, ¿no tenéis más preguntas? Chicos y chicas. A ver, yo creo que un Alberto me mandó algún mensaje. Y creo que hay dos Albertos. El Alberto que me mandó el mensaje, he contestado a todas las preguntas. Hola, ¿se me escucha? Se te escucha perfectamente. Mira, yo quería hacer una pregunta. Y es, por ejemplo, yo, en mi personal statement, por ejemplo, para poner yo, todos los años que estoy estudiando la carrera, he estado trabajando en una academia dando clases de matemáticas y física y química. Y aparte, he estado jugando, por ejemplo, al fútbol. En tercera división, que aquí en España puede ser, bueno, que he cobrado dinero del fútbol. Eso, por ejemplo, yo, si yo quisiese ponerlo en mi personal statement, yo tendría, por ejemplo, que dar pruebas. Es decir, poner pruebas de que yo he hecho todo eso. Porque al final uno puede decir lo que... No, vamos a... Vale, vamos a asumir de que sois honestos, ¿vale? O sea, y esto es súper importante que lo sepáis. Nunca en la vida tenéis que hacer una mentira en los Estados Unidos. Y menos cuando somos extranjeros. Eso, como se enganchen, estáis súper penalizados. Eso es algo que mi marido y yo lo hemos tenido desde primera hora. Yo me acuerdo cuando vinimos al principio, que cogimos un coche y mi marido vendió la empresa. Y todos nos vinimos aquí. Y yo me acuerdo que los camiones nos pasaban súper rápido. Y yo era, tío, o sea, ven más rápido, coño, que nos están adelantando. Y mi marido, no, no, no. A mí no me va a parar la policía. O sea, aquí empezamos donde... Vais a venir aquí y dentro de lo que cabe, yo os voy a proteger. Y yo os voy a enseñar. Pero si queréis veniros de verdad, yo no os voy a poder proteger. Entonces, os tengo que poner en el ambiente donde vais a estar juzgados. Entonces, mentiras, pero que juguáis entre líneas. Jugáis. En el sentido de que lo que le decía a la chica anterior, ¿no? O sea, no vas a enfatizar tus malas notas. Pero vas a enseñar que eres buena. Entonces, pero eso no es decir mentiras. Eso es contar la historia de otro ángulo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es... Lo que tú tienes que hacer es enfatizar a lo mejor cómo lidias con el estrés. ¿Verdad? Porque has estado haciendo muchas cosas a la vez. Y eso te da una capacidad de cuando estás centrado, estás centrado. Pero eres capaz de cambiar en muchos ámbitos. Totalmente diferente. Entonces, a lo mejor tu personal statement tiene que estar centrado en... Yo lidio bien con el estrés. Yo he estado compitiendo. Entonces, cuando compites a nivel profesional de... No, no. O sea, yo sé también lo que es un equipo. ¿Verdad? Porque se pide mucho el trabajar en equipo. Entonces, esas son las cosas que en tu personal statement vas a enfatizar. ¿Por qué sabes todo eso? Porque has hecho todo esto a la vez durante los años de tu carrera. Y te han dado esos años de experiencia. ¿Me entiendes? Entonces, siempre tienes que ver como... Y a lo mejor yo estoy ya muy americanizada. ¿Sabes? Pero tienes que pensar de... Tú no dices... Joder, no he sacado la nota más alta porque... Es que claro, está haciendo dos cosas más. Ya. Pero también te han dado a otra perspectiva, ¿verdad? O sea, yo como española que tengo diferencia con los Estados Unidos. Yo no significa... O sea, yo lo que pienso mucho es de... Joder. O sea, me están dando una cantidad de dinero que en España los profesores son igual que yo de buenos. Y no tienen acceso. Entonces, a veces piensas como la humildad, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, tú puedes aportar esa humildad. No es que otros no puedan aportarla. Pero es que tú, por tus razones que sean, has tenido que hacerlo, ¿sabes? Entonces, has visto que a lo mejor había jugadores mejores que tú. Pero esos jugadores han estado solamente centrados en jugar. Tú no has podido tener solamente dedicación en uno. Pero has tenido que manejar todo a la vez. Entonces, tienes que aprender a contar esa historia. Algo que estoy interesada en hacer es que, para daros a todos las mismas probabilidades de que estéis aceptados, es de... Estoy totalmente abierta en que hagamos una sesión de YouTube, ¿no? Que, digamos, personal trainer. Y que cada uno de vosotros me digáis, pues yo, ¿cómo contarías esta historia? Yo te digo mi perspectiva. ¿Sabes? Es decir, pues yo la contaría si... O, ¿sabes? O sea, esto no significa que hacemos ahora esta reunión. Esta reunión para mí es sobre todo de cuántos de vosotros estáis interesados. Hay 40 personas. Ahora 38. Yo no sé si todos vais a aplicar. O muchos van a decir, uf, o por lo que haces la hacemos. Sí, 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 sí. Y luego, uh, no me da tiempo. ¿Sabes? Pero los que realmente queráis, queréis hablar, queréis decir la perspectiva. Estoy ofuscado. Yo no sé cómo vender mi historia. Bueno, yo te digo cómo yo la vendería a tu historia. A veces es mucho más fácil ver la historia desde fuera que desde dentro. ¿Sabes? Entonces, yo estoy totalmente disponible a ayudaros. Que da igual, ¿sabes? Néstor, que no vienes conmigo. Porque hay un montón de estudiantes y no llegas. Pero sigues estado interesado en venir. ¿Vale? O sea, yo te ayudo. O sea, ¿sabes? Yo estoy en una posición que doy gracias en el sentido de que estoy donde yo quiero. O sea, no voy a dedicar todo el día. Pero yo puedo dedicar parte de mi día en reputados. ¿Sabes? En decir lo que podéis hacer. En cómo no hacerlo. ¿Sabes? Yo todo eso lo, vamos, encantada de deciroslo. Pues muchísimas gracias. Lo tienes que pensar en eso. Lo tuyo es equipo. Lo tuyo es estrés. Lo tuyo es horas imposibles de entrenamiento. Úsalos mucho. O sea, tú sabes cómo de importante es tener la salud mental. Usa mucho eso, ¿sabes? Eso es muy importante. La hora de estar centrado. De controlarte mucho. ¿Sabes? De que problemas en un lado no se mezclan en el otro. Eso es muy crítico. O sea, hacer el doctorado para mí es una maratón. ¿Sabes? No es una carrera de cinco kilómetros. Eso más o menos todo lo hacemos. Y si no corres, andas. ¿Sabes? La maratón para mí es lo que no todo el mundo puede hacer. Y muchas veces es que no puedes porque psicológicamente no aguantas la presión. El doctorado es psicológicamente, es una montaña rusa. Estás siempre subiendo la costera para estar dos segundos de momento de, ¡uh! Me ha publicado el artículo. ¡Uh! Tengo el resultado. Y ala, saca otra vez una costera para arriba porque tienes que resolver otra cosa. Entonces, es muy importante que vosotros estéis preparados. Aparte de lo duro que es hacer el doctorado, tú lo haces en España, es fácil. Porque, o sea, yo tenía mi padel con mis amiguitos, tenía mis clases. O sea, yo tenía, yo estaba en mi ambiente ideal. Cuando tú te haces el doctorado fuera de tu casa, tú no tienes tu paella o tu cocido o cualquiera comida. ¿Sabes? Una comida que tú digas. Por ejemplo, a mí me encantan las acachofas fritas. O sea, yo todos los viernes iba al COI. O sea, no había fin de semana que no volvíais a casa de mis padres. Y era tan mimada que mis padres me, o sea, a última hora ya me hacía yo la ropa. Pero al final, yo llevaba mi ropa sucia, mi mami me la limpiaba, me la planchaba, me la ponía en la maleta y me volvía para Valencia. Yo no, no puedes hacer eso aquí. O sea, las comidas que tú dices, estás estresado, necesitas ver a tu madre o estar en tu casa o tu familia está reunida y tú no puedes ir. O sea, para mí eso es duro, ¿sabes? Y a veces me dicen, es que tú, yo hablo con mi madre hora y media todo un día, ¿sabes? Y mis padres lo pasan mal y tienes que preparar ese concepto. Y ese concepto es duro de asimilar. O sea, mi hija ahora sabe más lo que son los abuelos, pero hasta cenar no sabe lo que los abuelos, vamos, ahora está súper contenta porque mañana volvemos a España, ¿sabes? Y vamos, y va a comprarle flores a sus abuelas, ¿sabes? Pero son cosas que vosotros, si venís aquí, no vais a poder hacer. Entonces, estas tres semanas es realmente para que lo viajáis. Entonces, también, si tú, por ejemplo, viajas mucho, puedes decir, yo estoy acostumbrado al viajar, yo estoy acostumbrada a esa sensación constante. Entonces, tienes que vender siempre la historia a tu favor. Sí, mentir. Como enganche mentiras, os vais al aire. No se miente. Se cuenta historias de otra forma. Muchas gracias por los consejos. Mandarme, ahora me voy a meter yo en un problema. Mandarme todos los correos que queráis. Ahora os digo dos cosas. Mi correo está en el Marketing Flyer. Y si no, os lo pongo aquí. Es, espera, es adoblas arroba memphis punto ediyun. Déjame que es. Problemas. Voy a estar dos semanas en Territorio Comanche. En el sentido de que, si puedo no contestar email, voy a esperar no contestar email. Así que, si me contestáis, si me mandáis un email hoy, error. Porque puede ser que os conteste o puede ser que no. Y si no os contesto de forma inmediata, no me voy a acordar dentro de dos semanas. Entonces, si queréis, seguro que yo os conteste a partir de enero, el 3 de enero, yo estoy otra vez full equipo, investigando. Y delante del ordenador, mi hija y mi marido están en el colegio y trabajando. Con lo cual, ahí sí que os puedo contestar y voy a tener más libertad. Pero si me contestáis un email de hoy hasta el 28, estoy en España. Y la otra cosa es que, no sé si me van a cortar, no sé hasta qué punto voy a tener acceso. Porque la Universidad de Memphis ha sido hackeada hace un par de meses. Y nos han encontrado restricciones cuando viajamos fuera. Entonces, yo sé que, por ejemplo, cuando viajas a países de Sudamérica y Centroamérica, no tienen acceso. Pero yo no sé si eso también nos lo han hecho en Europa. Entonces, voy a ir un poco a España sin saber si me va a funcionar ese email. Cosa que me va a venir bien, porque así desconecto si os voy. Pero, si me mandáis emails, eso. No sé cuántos de vosotros os conocéis. Si os conocéis, es decir, hagamos esta charla o tal. Lo hacemos, se publica, todo transparente para ayudar a todos. La idea es, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Por qué yo estoy en el mundo de la educación? Una, porque creo en la investigación. Creo que realmente se tiene que investigar para hacer cosas nuevas y para poder ayudar al mundo. Dos, no solamente si piensas en investigación, puedes irte a una empresa. Y de hecho, yo dentro de una empresa en los Estados Unidos, pues, ya cuando vengáis aquí, o incluso los que no vengáis un día se puede hablar, los salarios son locos. O sea, los salarios de Estados Unidos son locos, totalmente locos. O sea, tenéis que pensar que se cobra tres veces o cuatro veces más que en España. Es una locura. Entonces, a nivel de salario, tenéis que a veces decir, hey, tenéis que tener un poco de cabeza. Yo me gusta dar clases. A mí me gusta, a ver, yo creo en el doctorado. Todo el mundo puede hacer el doctorado. No todo el mundo tiene la capacidad de hacer el doctorado. Pero la gente que quiera, se puede hacer el doctorado. Y las oportunidades que vais a tener van a ser mucho más grandes. Entonces, yo siempre que me digáis, yo estoy interesado a ver cómo os puedo ayudar. Yo no os voy a hacer el examen por vosotros. Yo os puedo revisar los personal statement. Yo os puedo decir universidades. Hay muchas universidades que son muy buenas, que no están dentro de nuestro ranking como españoles. La Universidad de Carolina del Norte, yo no era consciente de ella. A mí me mandó la profesora de Berkeley. Y resulta que esa universidad es o la 9 o la 10 de Estados Unidos. Y es la primera pública de Estados Unidos. Luego me enteré que era Jordan, donde Jordan jugó. El año que llegamos a Estados Unidos, ganaron el premio Nobel de Medicina. O sea, esa universidad ahora es mi prioridad. O sea, si a mí me dicen, ¿cuál es tu sueño? Yo no quiero vivir en Harvard. O sea, no estaría mal, pero yo prefiero UNC. O sea, eso es para mí el todo, pero yo en su momento no es la universidad que tú conoces como estudiante. Entonces, hay muchas informaciones que como estudiante español yo no tenía acceso. O yo no sabía. O nadie a mí me había explicado. Entonces, todo lo que yo os pueda decir. Mira, esto es lo que me ha pasado. O a veces, o negociar, ¿sabes? Yo me acuerdo que mi amigo estaba en el MIT y me dijeron, vamos a negociar tu plaza. Para hacer después del doctorado, el postdoc. Y yo lo llamé y le dije, yo no sé negociar. Entonces, él, por ejemplo, me dijo, no, mira, veamos cuál es el salario medio. El salario medio, eso tiene que ser tu base. Ahí para arriba. Pero tú no puedes aceptar medio. Yo tenía en mi mente, vale, 40.000 dólares. 40.000 dólares. Entonces, yo llego a la entrevista y me dice la profesora, 43.000, ¿aceptas? Claro que acepto. Claro, si yo me iba a pagar menos. A mí misma. O sea, hay un montón de cosas. ¿Ahora qué? Ahora os diría otra cosa. Ahora os diría, no, ya no pedís salario medio. ¿Por qué? Porque te subestimas. Porque yo luego me enteré que 43.000 era lo que ella, vamos, era como la miseria. Yo tenía que haber pedido 47.000. Porque yo tenía muchos más artículos que la otra persona que ella había contratado. Pero yo en su momento no lo sabía buscar. Yo no sabía cómo funcionaba. Yo pensaba, ese salario es un catedrático de España. Yo no soy catedrática. Yo aún pienso así a veces. Entonces, tienes que saber que aquí el juego es diferente. Y si no juegas como ellos, hay personas que lo agradecen, pero hay otras personas que no lo entienden, te subestiman. Entonces, tienes que saber jugar y moverte entre los ambientes. Y es complicado porque a veces te conviertes en narcista como algunos de ellos. Yo estaba en épocas de ser narcista y en épocas donde me he vuelto a decir, no, no, yo no puedo cruzar ese camino. Entonces, todo eso yo os puedo decir, mira, pues sí o no. ¿Sabes? O moveros así o moveros aquí o, ¿sabes? Hay muchos. O sea, es que ahora todo es diversidad. ¿Sabes? Ahora lo que están pidiendo las universidades algunas a nivel de profesores es el diversity streamer. ¿Por qué a ti te hace único? ¿Por qué tú atras el talento? ¿Por qué tú no ves color o raza o sexo? O sea, eso es una ventaja que yo creo que tenemos los españoles. Porque los españoles vamos a una playa y nos da igual la gente que lleve bañador o no lleve. O sea, somos mucho más abiertos de mente y eso nos hace que para ellos seamos más atractivos a ese punto de diversidad. Entonces, yo, por ejemplo, no le digo eso. Pero sí que, por ejemplo, mi forma de demostrar que yo soy diversa es poniendo los estudiantes que tengo. Mis estudiantes, la mayoría son estudiantes que sus padres no han tenido carrera. Son estudiantes de todas las partes del mundo. Tengo tanto mujeres como hombres. Yo no priorizo. Yo quiero talento. Entonces, yo como demuestro es, pues, en el sentido de talento y cuántos artículos. O sea, para mí es importante la investigación. Para mí, si cualquiera de vosotros decir, no, yo quiero óptica. El que esté conmigo, yo voy a intentar que saque un artículo. ¿Por qué? No solamente por mí. O sea, no va a ser a lo mejor un artículo de investigación. A lo mejor tiene que ser más de educación o de educación para niños. Pero porque es algo que vais a poder poner en el currículum. Entonces, para mí es muy importante el currículum. Porque al final, vuestra carta de presentación sí es el personal statement. Pero las universidades saben que tú puedes poner lo que quieras sin justificación. Pero si tú pones un artículo, eso se justifica. Eso ellos lo pueden buscar. Entonces, hay que poner tu Hollywood en tu historia. Pero tu currículum tiene que ir acompañado. Entonces, no te puedes olvidar una sin la otra. Especialmente si tú quieres dar un salto. Y puede ser estresante. Y yo sé que yo a veces soy intensa. Pero yo no me olvido. O sea, ¿cuál es tu sueño? ¿Tú sueño es ese? Pues trabajemos. Pero tienes que saber exactamente lo que te van a pedir. Y tienes que tirar a la luna. O sea, a mí me dicen... Es que tú estás... Yo estoy loca. O sea, yo soy la típica española-alemana. O sea, yo durante la época de COVID, yo mandé ocho proyectos aquí. La gente me está... O sea, a mí la gente aún me dice que estoy loca. Yo les dije que la probabilidad es que de cada cinco te dan uno. Y para que a mí me den la plaza fija, yo tengo que conseguir uno. Yo no voy a jugar a la lotería. Y si juego a la lotería, juego a muerte. Con lo cual, yo en COVID descubrí las pastillas de cafeína. Y de vez en cuando me tomaba una y escribía, escribía, escribía. Porque yo sabía que cuando terminó, yo había mandado doce. De esos doce o diez. De esos doce, uno o ocho o nueve. No sé, estaba por ahí. De esos me tenía que caer uno. O sea, yo jugaba mi prioridad. Y ahí me tenía que caer uno. Y en el momento que... Y no es que cada uno fuese diferente. Eran los mismos. Había muchos proyectos que eran la misma idea, contada de forma diferente. Porque cada financiación es diferente. Entonces, la primera financiación, que yo pasé el límite. Pero las pegas que me pusieron. Sabía que esas pegas en el otro no iban a pase. Porque era justamente lo que el otro me lo pedía. Pero yo no juego a la lotería. Y si juego, juego. O sea, yo cuando mis compañeros decían, tú, yo quería publicar en España. Yo quería hacer estancias. Yo quería tener mi currículum de que cuando yo aplicase después de doctorado, me tuvieran en cuenta. Porque lo que a mí no me gusta es que tú me apliques y que te digan, no, no eres suficiente buena. No, o sea, o si los de arriba son mejores que yo, lo acepto. ¿Vale? Son mejores, son mejores. ¿Sabes? No puedes hacer nada. Pero que no me digan que yo no he invertido todo. ¿Sabes? Yo ya tengo la sensación personal que yo he hecho lo que tenía que hacer. Como yo tengo eso en mi mente, es como mi mentalidad. O sea, y lo que hace mucho es, yo lo que hago mucho son mis listas. De todo lo que tengo que hacer. Y cada día, pues, tengo una lista o cada semana. Entonces, eso es lo que a mí me ayuda a no volverme completamente loca. Y ver simplemente lo que siempre quiero hacer. Entonces, yo no lo hice desde estudiante. Pero sí que es verdad que mi hermano hizo el doctorado. Entonces, yo sabía por mi hermano que si quería viajar fuera, pues tenía que estudiar, tenía que sacar artículos. Entonces, mi hermano me ayudó mucho a ponerme un poco como, ¿qué tengo que hacer? Mi hermano estaba, mi hermano no tenía nadie que compararse, ¿sabes? Mi hermano, pues, empezó el doctorado y tal, pero no sabía realmente lo que era el siguiente paso. Yo sí que he estado un poco más viéndolo a él y decir, ah, pues hiciste esto, pues eso no funciona para mí. Para mí va a funcionar lo otro. Y compararte, saber historias. Eso es lo que para mí es importante, que vosotros sepáis historias. Mi historia no va a funcionar para vosotros, a lo mejor. Pero a lo mejor ves algo que no funciona o que sí, o ves alguna forma de hacerlo diferente, ¿sabes? Cada uno tiene que encontrar vuestro camino. Y a veces solamente aprendes de los errores o ver otra gente lo que ha hecho. Entonces, esa es como mi parte aquí. Enseñaros cómo se puede hacer y yo a nivel personal, errores que yo he hecho o cosas que yo he dicho. Uh, esto funciona, ¿sabes? Esta historia de Hollywood les gusta. O sea, sí, enseñaros un poco eso. Perfecto. Y otra pregunta más, Ana, que te quería hacer. Por ejemplo, yo este año termino la carrera. Y yo directamente, sin hacer máster ni nada, yo podría mandar por mi solicitud, como tengo intención de mandarla, para solicitar el doctorado ahí, por ejemplo. Sí, y de hecho es lo que deberíais hacer. O sea, tú... Tú, tú, tú podrías venir a Estados Unidos jugando a fútbol. Hombre, ya me, bueno, ya me llegó una oferta en su momento de una agencia que me hablaron y tal, pero no me daban la financiación suficiente como para costear ahí toda la vida. Porque estar contigo tengo que ver eso. Primero, pero tú tienes la opción no simplemente como investigación, sino venir al principio como jugador de fútbol. Pero aparte de cómo... Pero para todos vosotros. Asuma que la mayoría de vosotros no sois gente adinerada. ¿Vale? Entonces, no queréis pedir financiación para máster. No os van a dar dinero para máster. Vosotros pedís de carrera, pasáis directamente al doctorado. Durante el doctorado os sacáis el máster si queréis. No es necesario. O sea, esto al final es qué título es más importante. Una vez tienes el doctorado, el máster da igual. ¿Me entendéis? De cualquier forma me ofrecido, como es el doctorado, porque yo al final, si tuviese que hacer el máster es un mero trámite. Yo al final me interese ser doctor, que digamos que es un reconocimiento que podemos tener a nivel académico. Bueno, luego está la carrera. Vete al doctorado. Vete al doctorado directamente. De hecho, se está forzando que los estudiantes de carrera se vayan directamente al doctorado. Vale. El doctorado aquí cómo funciona. El doctorado depende de las universidades. De la Universidad de Memphis, el doctorado son 72 créditos. Ahora me vas a decir, ¿esos son los que hago yo en un año? Ya, pues no son iguales. O sea, aquí al año se hacen 18 créditos. ¿Vale? Entonces, de esos 72 créditos, 30 créditos es el máster. Y 42 es el doctorado. Entonces, tú esos 72 no haces, pero tú los haces. Y dentro de esos, cuando tú tengas 30, dices, ahora estos 30 me los convalido con un máster. ¿Vale? Pero no haces nada extra. Simplemente es el proceso. Entonces, de los 42 que faltan, cambia de las universidades. La Universidad de Memphis está cambiando porque se ha metido ahora en el ranking de top de investigación, ¿no? Que es lo que ellos llaman KAMIKI and one. Entonces, ahora que eres de investigación, son 18 créditos. Los de esos son clases aún y 24 son pura investigación. Entonces, vosotros, cuando vengáis al doctorado, vais a seguir dando clases. Hasta que llega el momento que cuando tenéis vuestros créditos, vuestros 38 de clases hechos, ya simplemente os matriculáis, pero sois puramente investigación. Cuando venís aquí y pedís financiación, lo que vais a hacer depende un poco, ¿no? Hay mucho tipo de financiación. Yo cada beca que pido, pido estudiantes. Entonces, eso es como una FPI. Donde el profesor tiene dinero y da las becas, ¿no? Entonces, tú me vienes y me dices, Ana, ¿puedo estar en tu laboratorio? Y yo te digo, ¿tengo dinero o no tengo dinero? Que el profesor no tenga dinero no significa que no podáis venir. Significa que no es de forma directa. Pero luego el departamento tiene dinero para contratar estudiantes. Entonces, vosotros podéis venir financiados por el departamento a costa de que ayudéis al departamento. O bien corregís clases, o ayudáis en el laboratorio, o ayudáis en la secretaría. Hacéis un trabajo de forma de que vuestra matrícula, que es lo que ellos llaman el tuition, y vuestro salario esté cubierto. Yo no quiero que vengáis a Estados Unidos sin que podáis vivir. ¿Vale? O sea, y lo que podáis vivir, pues depende mucho de dónde vengáis. ¿Sabes? La Memphis es mucho más barata que otras universidades, ¿sabes? Entonces, todo eso tenéis que verlo. Pero se supone que vosotros cuando venís, la universidad os da un offer letter. Es una carta donde la matrícula está totalmente incluida y os dan un salario, que ellos llaman el stipel. Y ese salario, pues depende mucho. Cuando eres estudiante de doctorado, los stipels son más altos. Cuando estás durante los dos primeros años de doctorado, no te exigen. Después de los dos primeros años, ellos esperan que hagas la propuesta de tu tesis para que lo evalúen. Y una vez que defiendes la propuesta o publicas el primer artículo, se sube. Si tu salario depende del departamento, pues hay menos control. Es depende, ¿sabes? Es depende mucho. Por ejemplo, yo, un estudiante mío, está financiado por mí. Entonces, yo le doy 1.500 dólares por mí. Pero como aparte está ayudando al departamento, porque no hay bastante gente que pueda ayudar, le ayudan. El departamento le da un offer. ¿Sabes? Entonces, todo eso es interno. Pero la cuestión es que tú identificas a un profesor y dices, mira, yo... Y tienes que pensar en profesor. A veces, o sea, miras universidades y digas, me gusta esta universidad, me gusta esta zona. Pero también mira que el profesor, cómo es el profesor, si puede. Y no solamente habla con el profesor, habla si puedes con los estudiantes. Porque esto es como un pequeño matrimonio durante 4 o 5 años que estés haciendo una tesis. Y tienes que llevarte bien con el profesor. Es importante que te lleve el dinero. ¿Puedes sacar el doctorado si no te llevas bien? Puedes. Pero la vida va a ser mucho más fácil si te llevas bien. Entonces, tú hablas, miras todo. Y yo, por ejemplo, soy profesora. Yo no tengo dinero. Pero por lo que sea uno de vosotros, no, no. Es que es el perfil del estudiante. Es que ha venido tres semanas. Hemos estado colaborando. Hemos sacado este artículo. Es que lo quiero. Yo lo digo. Digo, mira, no tengo dinero, pero quiero a ese estudiante. A cambio, mi estudiante va a ayudar en lo que tú tienes. Dinero que tienes. Entonces, consigues la carta. Y la carta esa es la que te manda al Instituto Internacional, al Centro Internacional, para que los abogados de la universidad te hagan los papeles para el visado. Una vez que ellos tengan el papel del visado, eso te lo mandan a ti. Y tú, pidiendo la entrevista con la embajada, te hacen todo el papel del visado. ¿Sabes? Entonces, todo ese proceso, vosotros tenéis que venir. Yo os recomiendo, tal como están financiando ahora las cosas, no van a financiar máster. Lo tienen prohibido. Máster es donde nosotros sacamos dinero. Bueno, nosotros, las universidades sacan dinero. Entonces, máster, no vamos a financiar ningún máster. Como mucho, os pueden dar un poco de salario, pero no os va a dar más de 500 o 700 dólares. Y con eso no vais a vivir en ningún sitio, ni compartiendo casa. Entonces, tenéis que ir directamente al doctorado. Ahí es donde realmente los profesores van a financiar por vosotros. ¿Vale? Entonces, tenéis que pensar en ese sentido. Y durante el doctorado, una vez que tengas tus 30 créditos del máster, los compensas. ¿Sabes? Y ya está. Y luego continúas haciendo tu doctorado. Nada cambia. Pues, perfecto. Yo, por mi parte, no tengo más dudas. Muchas gracias por resolverme la doctorada. Muchas gracias. Hola, Ana. No puedo hablar por el micrófono, pero te pregunté que cuánto sería, esperad, perdonad, que cuándo sería más o menos la prueba sobre el nivel de inglés en caso de no tener el título. Alberto, déjame que hable con la embajada. Porque eso de la prueba de inglés no lo tengo pagado. ¿Sabes? Porque estrictamente en mi proyecto no lo puse. Pero yo sé que la embajada, a lo mejor simplemente cuando vais a la embajada os hacen ellos una prueba en inglés o, ¿sabes? Porque, no sé, déjame que hable todo esto con la embajada y que veamos qué es lo que la embajada piensa que es más importante. Yo sé que a estudiantes que no hay pruebas de inglés, que no tienen el título de inglés, a veces, pues, a mí me han hecho, siempre me han aceptado durante las entrevistas y sé que hay exámenes que podemos hacer, ¿sabes? Pero no, déjame que pregunte esos detalles y toda esa información, lo que voy a intentar hacer es, muchas de las preguntas que me tenéis, si me lo podéis mandar por e-mail, así las puedo poner en la página web y las contestaciones también. Así todo el mundo tiene acceso y todo. Y no tiene que ver el vídeo de no sé cuánto tiempo llevamos hablando. En todo caso, Alberto, si eres de la Universidad de Murcia, si es que en el Servicio de Idiomas de la Universidad de Murcia tienes la posibilidad de hacer exámenes de acreditación. También, lo que pasa es que los exámenes de acreditación, pues, te cuestan un dinero, dependiendo de cuál sea el que quieras. Y la otra cosa es que la Universidad también hace exámenes de nivel que, digamos, un poco establecen qué nivel tienes, lo que pasa es que, bueno, pues, no vas a tener un titulito que te vaya a valer luego para una empresa ni para nada. Pero, no sé, pues, igual la Universidad de Menzi, pues, eso le puede valer que tengamos un certificado de la universidad que diga, pues, este tiene un nivel análogo al B2 o al B1 o al C1 o lo que sea. Entonces, esas pruebas de nivel son más baratas. Yo creo que están por los 40, 50 euros. Y ya, pues, un examen de certificación, pues, dependiendo de cuál quieras, pues, yo lo sé, pues, te puede costar desde los 150 euros. Y si es un TOEFL, por ejemplo, que también lo puedes hacer aquí en la Universidad de Murcia, pues, estamos hablando de unos 250 euros aproximadamente. Creo que los, creo que los TOEFL caducan a los dos años. Efectivamente, a los dos años, sí. Por eso yo nunca me saqué el título de inglés, porque como caducaba no quería pagar. Y como siempre me había network checking, no lo hice. Pero sí, yo creo que totalmente el análogo lo podemos aceptar. Pero dejarme que compruebe todos esos detalles y que me den el visto bueno, ¿vale? Los títulos de Cambridge son válidos también. Todos los españoles vais a venir con inglés británico. Así que os convertiremos un poco a... Mi profesor era de Escocia y el primer verano que vine aquí mi hijo que era una yankee. Ahora ya no soy yankee, ahora soy totalmente sureña. Mi hija llama a todo el mundo honey. Miel, de cariñito. A todo el mundo, honey, honey. Y a mí me da una vergüenza que me muero. Así que si os venís aquí os vais a descubrir que los sureños no son yankees, son diferentes. Lucía, creo que la van a subir en la página de YouTube de la Universidad de Murcia, ¿verdad, José? Sí, efectivamente. Bueno, la Facultad de Matemáticas tiene un canal de YouTube, yo lo subiré allí y os mandaré el enlace a las listas de distribución. Igual que mandé la información anunciando la reunión, pues a las mismas listas enviaré el enlace para todos aquellos que lo queréis ver. Pero si os metéis a la página web de la Facultad de Matemáticas, al canal de YouTube, pues ahí lo tendréis. Bueno, pues chicos, si no hay más preguntas, lo dicho. Una cosa, Ana, en general. Lo digo porque, bueno, has estado hablando sobre todo del programa este de la oportunidad tan estupenda que hay solamente para cinco estudiantes de ir allá y conocer las cosas de primera mano. Pero justamente al final ha salido, bueno, la posibilidad en general, ¿no?, de qué es lo que hay que hacer para tratar de hacer un doctorado en Estados Unidos. Ya nos has dicho la pista de que, bueno, intentar el máster, que eso va a ser sacar dinero y al final, si vas por el doctorado, pues digamos que automáticamente al final de rebote vas a tener también el máster. Y también nos has dicho que, bueno, pues para intentar hacer un doctorado ahí en Estados Unidos, que quizá lo mejor sea, bueno, no solo pensar en la universidad, sino en el profesor en cuestión con el que se quiera trabajar. Pero tu consejo es que tratar de contactar directamente con el profesor en cuestión, ofreciéndote para hacer la tesis doctoral o qué es el procedimiento. Pues lo digo porque, claro, aquí han asistido a la reunión en casi unas 40 personas, bueno, más de 40 había al principio, ¿no?, casi 46 habían al principio. Por supuesto, todos no van a ir a la universidad de Memphis y porque con tu programa como mucho pillaréis a cinco. Entonces, si todos los demás quieren hacer, bueno, pues un doctorado en Estados Unidos, consejo. Vale, pues a ver, lo que se me ha olvidado es que yo entiendo que solamente hay para cinco y toda la información que esté, que vayamos a dar en el programa se va a poner online. O sea, material del curso, lo de inglés, todo eso va a ser online. Y si no se puede venir aquí, pero incluso yo estoy dispuesta a hacer las clases de inglés, el professional development y todo eso en YouTube o grabarlo y luego subirlo para que la gente que venga o no venga tenga ese acceso. Claro, el doctorado, lo que se espera es que contactéis a los profesores, ¿vale? O sea, eso es lo que se espera porque realmente quien te va a ayudar a la financiación es el profesor. Y aunque el profesor no tenga dinero, el profesor es el que va a pelear por vosotros con el director del departamento. Ahora, errores. Errores que yo he hecho, o sea, yo no voy a decir que me hagan, o sea, errores que yo he hecho. Cuando vosotros mandáis, o sea, lo que haces es que vas a las universidades, lo típico es que, pues a lo mejor algunos ya estáis haciendo una beca colaboración, habláis primero con los profesores de España, veis qué intereses os gustan. Entonces los profesores de España de normal muchas veces dicen, ay, pues yo tengo un colaborador o yo he leído este artículo de esta persona. Entonces eso es como vuestra primera base, ¿no? ¿A qué vais a mandar? ¿Dónde vais a aplicar? Gente donde tú ya tienes identificado profesores de España, donde tú ya sabes el área y el profesor de España te va a ayudar. No, a identificar dónde puedes encajar, qué gente está utilizando. Puedes mirarlo por internet, tú puedes hacer, ah, pues a mí me gusta este área. Y tú buscas las palabras y miras qué se publica y de ahí enlazas a las universidades. Errores que se cometen cuando se manda el email. Y vamos a trabajar en cómo, en el programa vas a trabajar mucho cómo se mandan los emails. Los emails tienen que ser emails personalizados, ¿verdad? O sea, tienen que ser emails, los emails que vengan a mí tienen que ser cosas que yo publico, cosas que yo pongo en YouTube, que pongo en mi página web, ¿verdad? Yo no quiero leer cuando me mandan emails. Oh, estoy interesada en microscopía. O bien, ¿sabes? O sea, cuando tú recibes tantos, al principio era, uh, un estudiante. Cuando recibes tantos de esos, dices, yo también. No tienes un enlace en común. Entonces son emails donde tienes que buscar qué haces. ¿Sabes? Pues si el profesor manda algo de YouTube, tiene un canal de YouTube o publica algo, tienes que enlazar ese contacto personal. Entonces tienes que ver como similaritudes. Entonces está a veces bien, si por ejemplo el profesor se conoce con el profesor español, que el profesor español a lo mejor te ayude a ayudar a crear esa conexión. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ya no viene de un estudiante. Y un estudiante de España. A veces como, porque a mí a veces me han dicho, uff, una española, su nivel no es bueno. Perdona. O sea, hay veces donde eres que decir, perdona, ¿sabes? Mi universidad en su momento era top 100 del mundo de óptica. No, ¿sabes? Tu universidad no tiene óptica. O sea, tienes que a veces marcarle el territorio porque ellos, porque si tú no marcas el territorio, ellos te infravaloran. O sea, si tú marcas el territorio y dices, uh, ella sabe pelear. O sea, ella no tiene problema. Ellos buscan mucho esa competitividad y te la tienes que demostrar. Pero tienes que a la vez ser humilde. O sea, tienes que como tener todos los aspectos a la vez, ¿no? Y tienes que crear la conexión personal. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, me dices, mira, yo quiero trabajar, o sea, mi sueño, y al principio yo lo mandé mi currículum a las universidades. Mi sueño es trabajar en este sitio. Entonces, yo leí artículos de esos grupos. Decía, mira, me gusta esto, me gusta lo que haces aquí. Como yo ya tenía el doctorado, entonces yo ya tenía ideas. Yo ya tenía, había trabajando. Digo, veo que el trabajo mío de este trabajo se podría implementar aquí. Veo similar. Entonces, mi email era como a un nivel diferente. Vosotros no podéis a lo mejor. O sea, si tenéis, si habéis hecho algo de investigación, utilizarlo en el email. Yo en tantos años estaba en este grupo de investigación o he colaborado aquí. Crear ese punto donde para los profesores de aquí digan, no, ya saben lo que es investigar, no voy a traer a alguien de fuera y no sé si va a encajar o no. No, ya lo ha intentado, ya lo saben. Ya, a veces ellos piensan, uh, pues si a lo mejor ella tiene contacto con tal profesor, porque ha sido su profesor, yo puedo crear esa colaboración. ¿Me entiendes? Crear ese punto de colaboración, de ayuda y que los emails sean personalizados al máximo posible. Vais a cometer errores. Al final, mandáis emails a un montón. O sea, yo mandé, yo una vez en un congreso comí con la profesora de Berkeley y le mandé el email. Entonces era de, no sé si te acuerdas de mí, comimos juntas, nos introdujo tal persona. Toda la crea de Berkeley me dijo, Ana, no tengo dinero, pero en Shaper Hill están buscando a alguien como tú. Y yo copié y reenvié. Entonces yo mandé, he comido contigo y me puso mi jefa, porque luego me contrató. Yo no te conozco, yo nunca he comido contigo. Y yo cuando leía eso, digo, ahora ya he empezado con el mal pie, ¿sabes? Y digo, claro, es que no cambie. Entonces, no hagáis esos errores. Son errores que es súper normal, porque estás con el punto de, uh, Berkeley me ha contestado y me ha dicho tal, veamos la universidad. Y tú las ves, las fotos por internet, pues son súper bonitas. Entonces reenvías el email, ¿verdad? Porque tienes prisa para conseguir el siguiente y cometes errores. Entonces intentar, o sea, intentar releer mucho lo que lees. Si alguien, a la hora de escritura, los españoles a veces pretendemos escribir inglés como si escribiésemos españoles. Entonces intentar hacer frases mucho más simples, más directas. Entonces, no es fácil, yo, a mí, mi colaboradora de biología me dio por todos lados con el proyecto. Yo creo que el proyecto me lo dieron porque ella le metió la mano al inglés. Y, ¿sabes? Con cosas simples, pero directas. Entonces, esas son como las expectativas. Pero sí que se espera que contactéis al profesor. Y que miréis mucho el profesor, lo que tiene, ¿sabes? Si podéis hablar, para mí es súper clave si podéis hablar con los estudiantes del profesor. Entonces, incluso antes, intentar hablar con los estudiantes. Que los estudiantes contesten o no, no lo sé. Yo a mis estudiantes les obligo a que abren. ¿Por qué? Porque yo quiero que la gente que venga, para mí, esté un poco filtrada. Y que sepan directamente los estudiantes a qué se enfrentan conmigo. Porque de esa forma es realmente cuando yo sé que podemos encajar, ¿sabes? Porque yo luego, por ejemplo, me siento muy... Siempre digo, uy, pero es que no sabían esto. Me da mucha pena. Al principio me da mucha pena. Hasta que llega un momento que le doy muchas oportunidades y ya no me da pena. Entonces, yo quiero que mis estudiantes como que les digan un poco cómo soy para que me ayuden a hacer ese filtrado de qué es o qué no es. Entonces, vosotros utilizar eso. Sí que os tengo que decir que igual que muchas veces dices, uy, universidades españolas. Hay mucha gente que valora mucho a los españoles. Entonces, aprovecharos. Demostrar que tenéis conocimiento y demostrar que si hay fugas de cerebros en España es porque son muy fuertes. Entonces, ser sutiles no... O sea, es que es complicado. Es complicado. Porque hace poco me dijeron... O sea, a vida normal me dicen que soy egocentrista o ser narcisista. Y es verdad, a veces lo soy. Por el otro día me dijeron que me vendo muy por bajo. Que tengo que ser más. Y yo me reí. Y les dije, es la primera vez que me dicen esto. Sí que es verdad que con la persona que estaba hablando eran personas que venían del MIT. Entonces, claro, para el MIT a lo mejor pues me vendo por bajo. Pero para los de Memphis pues me vendo por arriba. Entonces, me quedé mirándole. Y yo sabía que lo que querían era lo que decimos en España. Que te tengas una vacila, ¿no? Y lo miré, me reí y le dije, cualquier problema que tengas yo tengo en tu sistema. Y el hombre buscaba eso. O sea, muchas veces los americanos que buscan. Buscan realmente hasta qué punto te pueden presionar, qué carácter tienes. Ellos quieren a veces gente tirada para adelante. Pero te tienen que dar como la clave. Si tú demuestras que eres tirada para adelante muy rápido, a veces no quieres. Mi crítica cuando estuve en Carolina del Norte es que era muy independiente. Y yo le dije, tú habías pedido a alguien independiente. O sea, tu entrevista me dijiste, yo quiero un postdoc que sea independiente. Ahora tienes a alguien independiente que es demasiado independiente. ¿Sabes? Entonces tienes que estar entre la línea. Tenéis que demostrar como estudiantes que sois independientes, que tenéis idea. Pero como estudiantes tenéis que sacar resultados. Entonces tenéis que jugar al juego del profesor. Entonces tenéis que moveros entre esas dos líneas. Y depende mucho del profesor. Yo valoro que mis estudiantes demuestren que tienen iniciativas. Y yo las promuevo. Pero a veces les digo, guardad las ideas. Porque ahora necesitamos sacar resultados para que nos sigan dando dinero. Pero les explico a ellos el por qué. No es que no valoren las ideas. Es que sin resultados no podemos generar más ideas porque no tenemos financiación. Y en su momento a mí no me explicaron eso. Entonces tenéis que formar el equipo perfecto donde vais a sumar de forma positiva al profesor. Y el profesor tiene que empezar así. Muchos profesores os van a pedir entrevistas por Zoom ahora. ¿Sabes? Para ver cómo os movéis, cómo habláis. No pasa nada. Está bien. ¿Quieren realmente saber el email? Y cuanto más personalificado pongáis el email, más ganas van a tener el profesor de hacer Zoom. Y eso es bueno. Porque eso quiere saber. El profesor va a querer saber si realmente estáis interesados. O si solamente habéis cumplido el juego. Pero luego no lo queréis hacer. ¿Me entendéis? Si en algún momento hacéis eso y os piden. Está bien. Es el siguiente paso. Para tener una oferta antes tenéis que hacer mejor tener la entrevista. Entonces tenéis que mirar. Todo eso. No sé si he contestado, José. No sé. Yo, personalmente, solamente cojo estudiantes que trabajan conmigo y que conozco. ¿Por qué? Porque ya eso. A veces me salen mal para arriesgarme. Estudiantes internacionales que no conozco, no suelo coger. Salvo, y este es el salvo, salvo que vengan de profesores que yo confío. Por eso digo que si los profesores nos pueden ayudar, salvo que yo conozca profesores que digan, Uy, es que estos profesores son buenos y el profesor me está diciendo de un estudiante. Esos sí que los cogería. Entonces yo intenté en su momento, alguien de Murcia, por el profesor Ignacio. Tengo muchos estudiantes que me vienen de Colombia porque mi colaborador Carlos, los que los enseña muy bien, en esa universidad los enseña muy bien. Entonces, si viene alguien de Valencia también sé cómo vienen, ¿me entiendes? Entonces yo esos estudiantes que sé el conocimiento que tienen, para mí no son riesgo. Y porque sé exactamente, y con eso tengo reunión. Y cuando eso les digo, mira, si hacéis el doctorado conmigo, pues yo espero dos artículos al año. Obviamente el primer año os cuesta, pero si el primer año me sacáis uno, el último año me vais a sacar tres o cuatro. O sea, no es que tengáis que cumplir, pero sí que os les digo, tenemos que ir a conferencias, vais a ir a conferencias, tenéis que hablar en público, un poco las cosas que espero. ¿Por qué? Porque cuando terminéis el doctorado conmigo, yo soy la primera que os va a ayudar a conseguir lo que queréis. Entonces, si es como universidad, si es universidad, pues llamaré a la gente que tenga contacto y digo, hey, ¿tenéis plazas de postdoc? Que si es industria, empezaré a mover la parte de industria para yo ser la que al principio mande el currículum a vuestro nombre. O si vosotros mandáis el currículum, yo esté copiada en el email. ¿Para qué? Para que veáis que no estáis solos, que estáis respaldados por mí. Entonces, todas esas cosas, si los profesores de España os pueden ayudar, es mucho, es mucha ayuda de antemano. No sé si hay alguna cuestión más de la gente que todavía sigue conectada a la reunión. ¿Alguna pregunta adicional? 24, la gente se va yendo. Bueno, pues sin ninguna pregunta más, lo dejamos ahí. En todo caso, bueno, entiendo que todo el material que has dicho que ibas a poner será en la página web esta que tenéis preparada en la universidad y de la que ya tienen ellos información. Y en todo caso, Ana, si en algún momento quieres que transmita algo de información a la gente, pues a mí no me importa. Igual que mandaré el currículum, el enlace con la reunión esta de YouTube que tenemos y tal. Pues si tengo que enviarle a los estudiantes alguna cosa más, pues ya me lo dices. Pero bueno, yo entiendo que la página web esta que acabas de poner aquí, que es donde está el programa del que has estado hablando, pues ahí es donde se irán colgando todos los materiales para toda la gente. Y bueno, pues como has mostrado tu disponibilidad para responder los correos que te envíen los estudiantes, pues que no te pase nada si es que te envían mucho y ya está. Si me mandan muchos, por supuesto que al final contestaré a todos a la vez y los copio a todos y así, y ya está. Y haremos los recursos que sean más fáciles. Sí, a ver, chicos, esto es para... Este programa es para vosotros. Este programa es el programa que yo como estudiante me hubiera gustado. Este programa... El primer año me va a costar dolor de cabeza, yo creo. El segundo año, si lo volvemos a hacer otro año, pues habré aprendido, pero habrá que refinar. O sea, finalmente, pues a lo mejor se puede hacer todos los años, a lo mejor se pueden hacer incluso hacerlo barato para que no tengamos tanta financiación, sino también vosotros pongáis una parte, pues podemos incluir más estudiantes. O sea, todo eso son historias que van a venir conforme vayamos viendo y que tengan éxito. Esto es para vosotros. Esto es para que la gente que diga, yo quiero hacer un doctorado, yo... Daros oportunidades de decirnos. Yo no me arrepiento de haber hecho el doctorado en España. Yo creo que yo hice bien, ¿sabes? Que yo siempre he querido venir aquí, siempre he querido venir aquí. Pero yo creo que lo hice bien. ¿Sabes? A veces mi marido dice, si hubiéramos venido los dos, pues puede. Pero también es verdad que el doctorado en España, pues fueron años que yo aprendí mucho. Pues a mí, ¿sabes? Me hicieron ser lo que soy ahora. Entonces no me arrepiento. Pero también es verdad que a lo mejor, pues en tercer año de carrera me hubieran dado esta opción. No hubiera cogido, ¿sabes? Y a lo mejor estaríamos en otra situación, ¿sabes? Creo que es algo bonito para vosotros que lo exploréis y que veáis que queréis en un futuro. Es vuestra historia, es la historia de vuestra vida. Tenéis que ver qué queréis coger. Muy bien. Pues muchas gracias, Ana, por tu tiempo. Muchas gracias a todos por haber asistido. Y lo dejamos ahí. ¿De acuerdo? Damos por finalizada la reunión.